¡Hey! ¿Cómo están mis amores? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2022! Vean, yo ya me encuentro aquí en la playita. Súper a gusto ustedes cómo la están pasando. Y bueno, solamente para recordarles que este 2022 viene con muchísimas sorpresas para todos los seguidores del Milagroso del Amor, porque juntos podemos hacer tus sueños realidad. Recuerden que yo soy Laura de la Torre y seré tu guardián del amor. ¿Quieres un amor verdadero? ¿Sueñas con casarte o que alguien te trate como rey o como reina? Pues estás en las manos correctas, porque nosotros te ayudaremos a encontrar a esa persona ideal que tanto tú estás buscando. Así que San Valentino Garza nos tiene muchísimas sorpresas. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales, en nuestras redes sociales, para que estén al pendiente, para que tú encuentres a esa persona ideal. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo mejor? Que San Valentino Garza se pone bondadoso. Y vamos a estar rifando 100 dólares semanales para que estén súper al pendiente de todas las redes sociales, ¿ok? Recuerden que yo soy Laura de la Torre y les mando muchos besos.